Entonces, tú en la pelista te la has visto, ¿no? Ayer fue, sí. Vale. El Twitter tampoco he puesto mucho porque no quiero entrar en spoilers, para quien la quiera ver, pero vamos, que es una puticia de mierda. A mí me parece del nivel de origen, básicamente. Bueno, origen es más deep, pero sí. Origen hace que merezca la pena. Tampoco es que origen sea increíble, pero origen hace que, o sea, te da algo por entrar al puto juego, es lo que más me jode. Pero que algo no sea, a ver, tú te refieres a lo que es ese ruido. Pero tú me planteas unas normas locas en torno a las cuales se rige tu historia. Sí. El origen es lo de los sueños y no sé qué, y tenemos que robar tal, los sueños y las cosas. Vale. Y aquí, pues, la movida de los mariquitas. Vale. Perfecto. ¿Y qué? En plan, dame algo que haga que esas normas merezcan la pena. En origen hay cosas que hace, o sea, porque se podría contar una historia de un robo, sin más, pero si me vas a poner los pasos extra de tener que entrar al juego de esto, pues dame algo que haga que, sabes, que sea interesante. Y en origen está lo del momento ese de envejecimos juntos, el ver cómo desarrollan los mundos así en la cabeza de la gente y tal, pues tiene cosas que hace que sea, sabes, los roles diferentes de cada uno porque es como tienen que ser en ese... En plan, igual que en una banda de ladrones en una película de hace 50 años, habría un tío que se dedicaba a no sé qué, y otro que se dedicaba a otro, pues aquí hay un arquitecto y un no sé qué y no sé cuál. Vale. En esto, ¿qué cojones hay? Que haga que merezca la pena entrar al juego. Es que tampoco es tan profundo el concepto como para poder meter tanta cosa, ¿no? Sí, no, sí. La gente está, joder, Dios, es que tengo 5 grados y no lo he entendido. La película me hace un poco fácil de seguir, la verdad. Pero no hay nada que haga que merezca la pena, es lo que me jode, no sé. O sea, no hay... Aparte, hay una cosa, esto es un poco spoiler, pero como es una cosa que es muy al principio de la película, ¿te acuerdas de cómo empieza la peli? Sí, lo de la ópera. Sí. Las dos primeras cosas que te enseñan del protagonista, si está alguien viendo esto, he puesto un tuit al respecto, si he dado. Que no quiere spoilers, desconecta un minuto o algo así. En los dos primeros minutos de la película, bueno, lo que sea, 5 primeros minutos, te presenta dos decisiones que toma el protagonista. Dos decisiones importantes, que una es arriesgarse a saco su vida para salvar a la gente que está en la ópera de las bombas y la otra es tomarse el cianuro para salvar a su país o lo que cojones sea que tenga el de secretos. Sí. Dos decisiones que son sacrificarse muy vasto por un bien mayor. En plan, lo importante al final es el bien mayor, no sé qué. Eso es con lo que te presenta el personaje. Durante todo el resto de la película, todas y cada una de las decisiones que toma son para salvar una pava que te da igual. Ah, vale. Estás de... Estamos tontos. Vale, vale. O sea... A ver, todas, no. Solo la parte de... Todas las decisiones que toma. Todas y cada una de ellas son para... Son todas, todas las decisiones que toma. Y además... Solo la parte del aeropuerto. Además es que no es tanto que sea para salvarla, es que es para salvarla a costa de arriesgar a la raza humana. Eso sí que es verdad. Estamos tontos. ¿Para qué me presentas al pavo de esta forma si luego va a hacer lo contrario? Todo el rato. Y no la conoce. O sea... Bueno, viene... Es que me estoy acordando. Qué película de mierda. Madre de Dios. No, eso sí que es verdad. La parte de... De la de esto, pero... Pero la... Simplemente... Lo que es por ella en chiso o la parte del aeropuerto cuando vuelve y pasa lo que pasa. Mátale, mátale, mátale. A mí me gustaba mucho simplemente el concepto también del estar invertido. Eso me es mola. Sí, sí. Hay cosas que están guays. Por ejemplo, la... Es que lo siento si voy a decir spoilers. Que os den por el culo. Lo siento mucho. La música es la hostia también. La de la música está guay. Cómo suena también que hay partes que están de la música y el audio están invertidos y tal. La pelea... La pelea de la primera vez que se ve una... Una movida rotatoria de esas. La pelea. Sí. Cuando se ve por segunda vez... Me da la sensación... Imagino que está hecho a propósito. De que... Él... A medida que avanza la pelea se va a pelear mejor. Y se nota mucho mejor en la segunda vez porque es como sus primeros pasos. Y los últimos golpes él está más al control de la pelea que al principio. ¿Sabes? Sí. Eso, por ejemplo, está guay. Pero me parece una putísima mierda como para que merezca la pena todo lo que me está haciendo pasar. En plan... No creo que merezca la pena para nada la película para lo que me ofrece. O sea, no sé. Por cierto, ¿a ti te metieron en el behind the scenes al principio de la peli? No que yo recuerdo. A mí... Es que, no sé, a nosotros nos pusieron lo típica entrevista de directorio de actores que dice guau, es que esta película tal porque... Y te pasaban escenas de la película y en plan, ¿ves? Y esto del avión es real. ¿En serio? No hemos... Sí, sí, sí. No hemos usado ninguna green screen, 100% real todo. Y yo, vale, pero déjame ver la película. ¿Por qué son tan super males? Es que... No sé... Pues no sé si eso lo ha hecho solo mi cine, tío, pero es muy raro. Pero porque las cosas en general es que son todos putos retrasados. ¿Tienes algún cofre de cuarzo? Tú tenías una shulker en el... Ya, no, pero digo para dejar lo que tengo de cuarzo encima aquí. Creo que no, lo voy a dejar en mi cofre de la mierda en mi cofre de la mierda. Mi cofre de shit. Vale, si vamos a hacer lo de los creepers... Sí. Hay que elegir uno de los... estos, que yo lo pondría en uno de los más lejanos para estar lejos de las granjas que hay atrás, para no cargar solamente esto. Entonces, o en este de aquí o en el del otro lado. ¿En este? Sí, me cago en eso. En el que tengo que saber todavía. Si os las estoy... Si os les spoileo la película y os la jodo, os estoy haciendo un favor para que no la veáis. Yo, o sea... No sé. Es que me parece un train de... Qué pedazo de mierda, tío. Es que me ha puesto... Me ha puesto un tío antes en Twitter. Si respetas el cine, deberías borrar esto. No sé qué tonto que eres. Me cago en todo a tu puta madre. Madre de Dios. Welcome to varias opiniones, amigo de Twitter. Si tienes un mínimo de respeto por el cine, borra esto. Una cosa es que no te gusta y otra catalogar la de mierda. Tu argumento se basa en que es innecesaria. Intenta ser un poco más objetivo que me los cojo que me los cojo los pedazos de subnormal. Oh, Dios. Qué rico. Te pasó algo similar con Gravity. No, Gravity tiene incoherencias. Esta no es que tenga incoherencias y Nolan es... O sea, Nolan se esfuerza mucho por... Bueno, tiene... A ver, hay un par de cosas que están mal. O sea, a mí me pareció un par de cosas raras. Sí, hay un par de cosas... Cuando... Bueno, lo que te he dicho antes de la pelea segunda parte. Cuando cruza y luego cruza el otro, debería el otro llegar más en el pasado, no más en el futuro. Pero bueno, mira, yo qué sé. Eso está mal, pero da igual. Es un poco una gilipollez eso. Pero que Nolan se esfuerza mucho sus películas en sobre explicarlo para que, ¿sabes? Para que lo entienda todo el mundo y tal. Entonces, es difícil que su película sea... Yo lo de Gravity había cosas que me parecía que estaban mal hechas porque en plan que no eran coherentes. Este tío en línea general te plantea unas normas muy locas que te las tienes que creer y esas normas son coherentes. O sea, la película es coherente dentro de esas normas. Sí, a ver, eso sí. Pero no lo contéis, cabrón. Especies que es una puta mierda, tío. Vamos a hacer... O sea, si hacemos lo de los gatos, hay que bajar esto hasta Bedrock. ¿Vas a por un beacon? No, me voy. No, vente. Es que esto es poco, coño. Que estamos en 60 o así. ¿Cómo es de tamaño las granjas de gatos, tío? O sea, de pólvora. ¿Qué hacemos? ¿Un...? Bueno, hay que bajarlo todo, que es lo importante. Vamos a dejar como dos de margen. Tenemos haste. Tenemos haste. Yo no tengo haste. Hay que traer un beacon. Si es que vamos a... Yo me diré que antes... Es que tendré que ir cuando habremos acabado de picar, tío. Mira, aquí pílate el beacon este. Mira, este es el que tenía haste para los slimes. Pues píllalo. ¿Qué película de mierda? Es que me estoy acordando todo el rato. Es que es horrible. Hire ya. ¿Cuál es tu película favorita, Felipe? No te sé decir. La mía, Django. Me la vi hace poco otra vez, Django. A mí me gusta mucho Tarantino, tío. También te digo Tarantino. ¿Por qué es Tarantino? Cualquier otra persona hace las mierdas que hace Tarantino y no les pasaría ni media a nadie. Aparece un director novatillo y te pone las basuras que hace Tarantino. Lo que pasa es que como él ya tiene su sello y tal, pues le pasas cualquier cosa. A mí me pasa también. En plan, yo veo película de Tarantino y digo, guay. Pero veo a un patán haciendo lo que hace él de zooms de mierda y cosas así. Y los letras aumentan. Sí, la verdad es que esos zooms... Django apenas tiene, pero tiene unos poquillos. Pero al menos no como Kill Bill, desde luego. Pero eso, pero es como... Es que es su sello. Es como él hace cine, pero en verdad es una... O sea... A nivel lenguaje es una puta mierda, pero como ya le conoces y tal, pues lo pasas y lo disfrutas. Que al final es importante disfrutar el cine y ya está. ¿Vamos a ponerlo encima del techo o no? No, porque... Aquí, aquí, al otro lado de la torre. Aquí fuera y ya está. Para que nos llegue lo más abajo posible. En plan... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Joder! ¡Joder! ¡A buenas putas horas! ¡Me cago en tu madre! ¡Pulpo de mierda! ¡Subnormal! Yo no siento por los que se ha hecho spoilers, pero... Es que ha de... Uff, no sé, tío. Si no se ha dicho nada, no hay spoilers de nada. Me he dicho un par de cosillas que... Pero son spoilers una vez y ya has visto la película. Antes no te estoy diciendo. O sea, no sabes qué coño te estoy diciendo en realidad. Es lo típico, claro. No sé. Uff, es que también... O sea, no sé. Es como lo que vienen y te dicen ¡Bah! El opening de este anime espoileado a la temporada y digo, eres tonto. Es que es tan fácil coger y verse Doctor Who ya está, tío. Pues ahora estoy... Está guapísimo. Y fuera. No tengo hierro. ¿Tienes hierro? Ya, ya, ya. Pues precisamente el trailer de esta peli pensé que cuando lo vi digo, va, yo no tengo tantas ganas de verla porque creo que lo he visto a Togo. Pero qué va, tío. Literalmente el trailer no te enseña nada y mira que enseña bastante. Tendría que volver. A ver, en su día no dije que no estuviera mal. Dije que no era tan mala. Que es una cosa bastante diferente. Cuando empezó a Superman. Ah. Hasta donde has roto? Hasta la esquina justo. Y no como aquí debajo. Esperamos, que no toméis mi palabra. Si queréis verla, ya está, tronco. Y si la disfrutáis mejor eso que os lleváis. Que también la gente que es como, no, no sé qué, es la polla. Si la has disfrutado. Yo he pagado siete pavos y me he sentido estafado. Si tú la disfrutas es lo que te llevas, tío. Has salido ganando todo el cambio. O sea, no sé. No hay ninguna necesidad de que yo disfrute de las mismas cosas que todas. A mí me ha parecido una putísima basura. Me ha parecido insultante. Pues ya está. Pero si a ti no, perfecto. Mejor para ti. A ver, no me ha parecido tan horrible. A ver, esto es que ya conocéis a Felipe, me refiero, tío. Me calito mucho la boca, pero que... claro. O sea. Pues esto es que me ha parecido muy innecesario, pero es que no sé. Que yo entiendo que no llama la atención la premisa de simplemente salvar a lo que tú dices, de por qué meterte ahí, pero bueno. No, pero es la cosa. Es que es verdad. O sea, que es como, tengo una idea muy loca y solamente porque puedo la voy a hacer. Vale, pero merece la pena realmente. O sea, para lo que me estás contando, ¿es necesario todo esto? ¿Merece la pena? Es que es eso, ¿ves? Yo no lo he visto como algo que cuenta. Simplemente me ha parecido ver la ejecución de la idea. Para mí ha sido lo que ha molado. El resto de la película me da exactamente igual. Pero la ejecución también... Es que no sé, también... O sea, yo... Me carga un poco este señor por cómo es. Los primeros 40 minutos se ha habido un montonazo de putos diálogos de mierda porque tienes que contar muchas cosas y tal, presentando un montonazo de peña y cosas así que... Tronco... Muy rusheado. No me parece especialmente divertido, pero bueno, yo no sé, si es lo que tienes que hacer para contar esta basura, pues felicidades, hazlo. Sí, exacto. Muy rusheado, pero el principio también, pero es que es eso, la pelilla dura dos horas y media, lo vi, y pensé, pues, llega a poner el principio con más explicación y se nos va el retorno del rey. ¿Te gustó el señor de los anillos a ti? Sí. O sea, sí, claro, está bien. ¿Y Parasite? Parasite, sí, me gustó también. ¿Y cuál es tu película menos favorita? Pues no te sé decir, no tengo ni idea, no sé. Felipe, ¿por qué nunca sabes decir nada? Porque no sé hablar, no tengo cuerdas vocales. De vocal cords. Hay que decidir, bueno, esta mierda, algo. Espérate, porque hay que poner puta shulker o algo para guardar esta mierda. Ya, es verdad, las mesas están todas en el ledes llenas de basura, o sea, si pones tú alguna, estaría bien. A ver, pongo aquí mi shulker amarilla y empiezo a poner llenarla de cosas. Mete stacks enteros solos para no ocupar... tío, ya se está que eran luego. Tío, ya se está que eran luego. las pongo por aquí. Pilla el S que voy a cerrar. El Ender. ¿Qué? Ah, el juego de Ender, otra película también. Estoy dando fuerza por no pensar en la película. Tío, pues... Me voy a seguir calentando y voy a acabar hablando cosas y no quiero joder la peli de gente. Pero... Joder. Ay. ¿Qué van a hacer hoy? La idea es hacer granja de pólvora. El Grindr en algún momento habría que tirarlo porque ahí va a estar la torre y la montaña y su puta madre. Y queremos hacer una granja de pólvora solo con gatos. Que el mecanismo es una gilipollez. Son... Es parecido al Grindr pero en vez de tener corrientes de agua lo que tiene son gatos en el centro y limitarnos a spawns es solamente creepers poniendo trapdoors y... y carpets. Y entonces solamente salen creepers y los creepers se asustan de los gatos y se van para afuera. Debería ser bastante sencillo el asunto. Los matamos con Magma Blocks y agua, ¿no? No tengo ni idea. No sé cómo se hace esta granja, la verdad. Yo no quiero mirar ningún diseño pero igual la ley y salen arañas. ¿Qué es básicamente? ¿Como un Grindr? Sí, es lo mismo de plataformas pero en vez de moverlos tú con agua para que se caigan fuera lo que haces es poner gatos y los creepers se asustan y saltan. O sea, no saltan pero si pones trapdoors se piensan en caisuelo y se caen. ¿Y dónde están las plataformas? En todo centro. O sea, el planteamiento es similar al que lo del Grindr pero eso, en vez de haber en el centro dispenses con comida de agua hay un gato podría inventarme cualquier eufemismo para decir que te comería la polla pero prefiero decirlo así. ¿Hace fresquito por ahí? Un poco más. No se está de punto... Qué rico. Yo catalogaría de fresquito pero un poco más que lo de antes que era absolutamente nada. ¿Oye, Intuit Rivals? ¿O cómo va esa cosa? No me he enterado de nada. Es mañana el de Minecraft creo, el 31. Ah, pues hoy es el de Fall Guys. Es con cada fase azul es la más efectiva que los mata más rápido. Pero es que no quiero poner hoppers porque luego los hoppers se pueden atascar y hay que poner 800.000 hoppers. ¿Qué altura estamos? 50. Está llenando dos ulques ya. Ahora subo y las cambio. Estoy un poco inmediato y por final cuando subo y vacío. ¿Me sigue desde aquí? Ah, no, si la has cogido ya. Es que tú de verdad crees que merezca la pena la complicación de la historia y lo que implica a nivel narrativo de tener que explicarlo y tal. O sea, ¿tú crees que merece la pena? De verdad. Se podría haber comprimido mucho más, si que es verdad. O sea, pero me refiero, para lo que me estás contando no puedes contármelo quitando la mierda que tiene y haciéndolo una historia que sea más normal. En plan, sin leyes locas y ya está. ¿Cómo es sin leyes locas? Si la peli va únicamente de poder ejecutar esa ley loca. Pues por eso mismo, pero la historia que me estás contando al final de gente buena, gente mala, trama de espías. Pues es lo de toda la vida, de mil películas que hay así. No es nada nuevo. ¿Crees que merece la pena los diálogos de mierda con la India, el no sé qué, yo qué sé? Toda esa basura para contarme, para ponerme situación de lo que está pasando, ¿crees que merece la pena? De verdad. Porque yo creo que no. Vale, no, no, claro, eso sí que no es tanto. Yo creo que no. Claro que no. Claro que no. Pero bueno, lo típico de eso, supongo que algo hay que poner. No sé si se ocurrió de otra manera. Yo creo de esta película. Que eso, en Inception sí que se aprovechaba el escenario que plantea, esas normas de mierda para contarme una cosa que sea más o menos interesante. Para poner un... Se aprovecha ese escenario diferente para plantear historias diferentes. Aquí no había nada. En plan... Esto además lo dice en el trailer, que simplemente es evitar la tercera guerra mundial y ya está. Yo qué sé. Esa tontería. Pero sí, me entiendo. Joder, a buenas putas horas. Me cago en tu madre. Un po de mierda, subnormal. Dos horas de la peli, ¿interesadas tampoco te gustó? Algo hay que poner. Sin spoilers, ¿por qué no te gustó la película? Lo he dicho en Twitter, más o menos, que sin spoilers es complicado. Pero lo que estoy diciendo ahora, si piensas en Inception, que Inception tampoco tiene que ser una gran película, pero la disfruté en el cine y ya está. Todo lo que le pedía a esta película, disfrutarla del cine. Y me he quedado como, bueno, bastante frío. Inception es una película que plantea unas normas y unas leyes que si te pone un escenario que es, pues los sueños se pueden... Ya la tengo bastante fría como para acordarme del todo. Hackear. Sí, se pueden hackear los sueños y hay gente que construye escenarios en los sueños y no sé qué y somos unos ladrones de sueños y nos metemos allí y hacemos nuestros negocios y nuestras cosas. Entonces tú dices, vale, me creo esto de los sueños. Voy a entrar al juego. Una vez entras al juego, con esa premisa, te aprovecha para contar la historia que te quiere contar, pero esa premisa da pie a cosas interesantes, a momentos que están más o menos bien. Pues eso, el que haya un pavo que... O sea, cuando está enseñando a la otra cómo son los de los sueños y la ciudad se vuelca sobre sí misma, el que haya peña que es un arquitecto de sueños y se dedica, como si estuviera haciendo un puto videojuego a desarrollar niveles, lo de la escena que hay gente que están en una habitación todos en camas que están atrapados en mundos de sueños porque son putos drogatantes de sueños, la relación del protagonista con su mujer del envejecimos juntos y no sé qué, todo eso está guay y hace que merezca la pena el tener que entrar al juego de lo que me estás contando porque si no, hazme una historia de peña que roba un puto banco y ya está. Si vas a hacer todos estos pasos extra, haz que haya algún tipo de recompensa si yo tengo que entrar al puto juego, ¿sabes? Pues esta película no tiene ninguna recompensa. Te pone una puta mierda de premisa en plan, esta es la cosa. No una puta mierda, sino una cosa que es una complicación innecesaria y la recompensa es absolutamente ninguna. No hay nada que haga que merezca la pena la cantidad de sobreexplicación y de embrollos que acarrea lo que da forma a la película de por sí. Más allá del hecho de soy Christopher Nolan y te puedo contar esta historia. Felicidades, lo puedes hacer. Se convierte en un coñazo pero lo puedes hacer, ya está. Estaba viendo a la gente en Twitter en plan, joder, necesito 5 grados para esto, madre mía, soy un ingeniero y me perdí. La película no es especialmente difícil de seguir. Simplemente es un poco coñazo porque seguirla requiere sacrificios por otra parte. Pero no es especialmente difícil, o sea, no sé, no es. Este es un poco mi análisis. Que lo he dicho, si la veis y la disfrutáis, felicidades. Habéis invertido un dinero que os ha dado beneficio en forma de entretenimiento. No ha sido mi caso. Yo la he visto y me he sentido puto miserable. Y ya está. Pero no os preocupéis, Felipe. Chicos, a Felipe le gusta mucho llorar. Si no, ¿qué es? O sea, que... También es que hay mucha gente que eso, que es como, joder, no piensas lo mismo que yo te odio, no sé. O sea, pasatelo bien. A mí, déjame en paz. O sea, a mí es que me mola. Para mí el trade-off es en plan el ver los twists que hay con esa cosa del tiempo. Nada más. Eso obviamente me falta pues mucho más para que sea espectacular y bien. Igual es porque... O sea, no sé. Pero para mí el trade-off es eso. Pero me parece que está muy poco explotado porque además los twists, en cuanto pasa uno, ya todos los demás son evidentes que van a ser y ya está. Ah, vale, que estamos jugando a este juego. No sé. Sí, a ver, no hay muchas pistas o sea, el foreshadowing que hace cuando empiezan a pasar las cosas no es también al otro mundo, simplemente es... Está ahí. Aunque hay una cosa que no me cuadraba del final de la peli, pero bueno. No sé si era un fallo o es que simplemente yo me pasé algo por ahí. Igual tienes un cerebro con demasiado IQ. No, porque es un fallo. El fallo que había en mi cabeza era tan obvio que no puede ser un fallo porque es demasiado obvio. ¿No puedes contar si no entran spoilers para hablarlo? ¿Sabes que para hacer lo que tenían que hacer los protas, bueno, para pasar a... para usar esa increíble skill que se puede adquirir de esa manera tan especial, tenía... cuando estaban en post adquirición de esa skill, tenían que hacer una cosa para poder respirar. Sí. Vale. Porque hay una rovina. Sí. Ahora, la chica de Chic. Un pavo. Tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay un esqueleto aquí encima de una piedra? Ah. Pues ahora, al final de la peli, hay como dos tramas que se ejecutan a la vez. Pfff. Habrá que iluminar toda la puta Rabin, ¿eh? Tío, ¿qué nos puede interesar de aquí dentro? ¿Piensa que está Rabin? Para que no es para una peña hay que iluminarla. Aquí, peña. Ah, es verdad. Bueno, jode la granja, si no. Bueno, vamos a bajar hasta abajo de todas formas, pero luego habrá que iluminarla. Joder. Bueno, pues lo que te iba diciendo. Sabes que al final de la peli hay dos tramas que van por dos hilos que se siguen, ¿verdad? Sí. Uno, el de los tirillos y el otro el del mar. Sí. Es que estoy intentando soltar el menor spoiler posible. Sí, sí, sí. Pues la persona del del mar no me parecía que estuviera siguiendo esas reglas que antes habían establecido. Pero... O sea, lo de... como por ejemplo lo de oxígeno. Pero porque ahí ya está... O sea, va normal ella. En plan... Sí, pero no está... No, pero llega a ese punto en... con un impermeable y luego ya va normal. Joder, esto es muy complicado hablar así. Sí, ya lo sé. Parece muy agresado. Es que es eso. Yo no vi el proceso ese de pasar a normal. Ya, no lo ves, pero como... O sea... Lo has visto... O sea, en plan lo que ves en relación a lo que hay alrededor en su mundo te da a entender que ya está funcionando con normalidad. No, claro, obviamente, porque si no es lo que te digo. La transición de una cosa a otra no la han visto, pero... ya está funcionando normal, pues... en algún momento ha pasado. Y ya está. Ah. Pues eso es otra cosa que pensé, dije... Vale, esto no puede ser así, excepto... No sé qué. Bueno, también como es una cosa que ya has visto varias veces en la película, está bien que en algún momento deje de enseñar otro... O sea, que no te enseñe todo el rato, sino simplemente confíe en que el espectador... se aventure a decir ah, vale, esto ha pasado y ya está. Porque si no, sería una película de 500 veces hacer lo mismo. Sí, pero no sé. Joder, es que es complicado. A ver, si parecemos retrasados, yo lo siento, pero es que es complicado contar cosas así dentro de mi esposa. Creo que si alguien la ha visto, creo que puede llegar a entenderlo, ¿eh? Creo. Más o menos. Confío. Bueno, voy a enchufar el aire acondicionado. Me mira por antorchas. Ni me voy a... arreglar el pico. Tenemos antorchas en algún sitio y hay que hacerlas. ¡Aaah! Que bien va el server hoy, por cierto. Pero hoy, bastante bien, más que bien. Tanta gente como al principio que era un putísimo desastre. No, tío, pero la semana pasada iba fatal, por ejemplo. Voy a reparar el pico. Es que no quiero entrar en spoilers, pero me gustaría contar cosas, pero no quiero joder la película a nadie. Vale, suficiente. ¿Dónde he dejado yo mi puto arco? No me lo pienso. Bueno, me toca hacer otro arco. Es que voy a hacerme un arco de mending y llevar flechas de las de señalar. ¿Qué película es la de Tenet? De la que estamos hablando. Ay, nos hemos dejado aquí uno sin utilizar. Vamos a utilizar ese. No da igual. Ya que hemos empezado a ciar. Alá, todo reparadísimo. Madre mía, esta granja de oro es increíble, ¿Quién la habrá hecho? En línea general es yo, porque puedo hacerlo. ¿Qué dices? Que haces tú la granja de oro, las gilipollas. Yo la regalé. ¿Qué regalaste, caraculo? La dejé funcional, que era un puto desastre. No, yo la había dejado ya. No, perdona. Funcional ya está. Tú hiciste automatización de recogición de la experienciación, que es completamente diferente a lo que yo hice. A ver, es cierto que para que la granja funcionara, en primer lugar había que construirla al nivel equivocado. Eso está claro. No, pero funciona. Tú has visto cómo funciona. Una vez pasamos por ese paso bastante necesario, luego la regalé para que funcionara. Un saludo. Efusivos saludos, Felipe. ¿Sabes por qué funciona la granja bien? Cruza los dedos de las manos. Tenet. Eso sí, cuando pensé en el título de la peli, dije, vale, a ver cómo se relacionará con los argumentos. Dije, es esta puta mierda, ¿sabes? Cuando lo digo, bueno, pero en serio el título de la película viene por esto. Este gesto de manos y esta palabra atravirá puertas. Joder, compañero, me cago en Dios. Qué grande se te hace esto de coger una cámara, eh, campeón, madre de día. Una puta mierda. Qué grande se te hace esto de coger una puta cámara, me cago en mi... Es que joder. Me da mejor título Carlos el Topo que gira, tío. Es que sí, tío. Es que me cago en mi putísima madre. Joder. De hecho, Origen es otro título mal traducido comparado al Inception, tío. ¿Qué haces? Iluminar. Iluminatiii. Eh, eh, eh. Joder, me ha dado miedo. Oh, oh. Oh. Hostias, que me he caído, Julio. Oh. Que dejéis de ir al chat. Si fuerais mi chat, os banería a todos. Ahí lo ha explicado, eh. Es broma. It was a brome. Tú, tío, saca tú una shulker porque me estoy llenando de puta mierda mis shulkers y después me tocará... Hay una puta mineshaft aquí, me cago en Dios. Me tocará sacarlo todo, tío, de las putas shulkers. Vale, hay que iluminar la de Dios, que hay una puta mineshaft, tú. Tío, deja de iluminar y ven a picar. Que no, coño, que hay que iluminar para que la granja funcione. Deja de iluminar y ven a picar. Que hay una puta mineshaft, pero cuantas mineshaft se hay debajo de nuestra base, ¿qué es esto? Deja de iluminar y ven a picar. Eh, eh. Si no tengo el arco, no sé dónde coño he dejado el arco. Al cliente que no pega nada. Felipe, deja de iluminar y ven a... Puta David. Picar conmigo, por favor, que me voy a morir. A ver, vente tú a esto, coño. Dejate que hacerlo también. O sea, la granja si no va a funcionar si no la iluminamos bien. Ven a picar unos buenos chunks. Ilumíname el corazón. ¿De un solo túnel o qué? Nanananananananana. ¿Qué es esta mierda? Yo soy Felipe, Felipe. De los túneles que estén al otro lado de la pared, que no lo estamos iluminando y que por eso la granja no va a producir una putísima mierda, ya verás. Ya lo sé, que hay que iluminarlo, pero quería picar primero, que eso no sé, si lo acabo ya. Que no voy a prender directo y ahora me voy, amigos. No os molestéis. No sé si salir directo por la noche. No, dos puntos lo sé. Miguel no lo sé. Miguel lo sé. Ahí. Ahí es verdad, no llevo de C-Strader. Eh, diamantes. Pero que es esta pedazo de puta, Rabin. Si tiras el tridente ahora la base te quema. Pues no lo sé, la buena. Pero me acabas de dar razones para no hacerlo. Pilló el oro este por si lo queremos poner... Ya lo sé que... Ya en stream, tranquilos. ¿Qué? Pilló el oro este por si lo queremos poner, probar, para ponerlo de decoración en el portal. El lapiz lazuli se intercambia ahora mismo por esmeraldas. Pero podemos poner lo que hemos dicho antes de poner ores diferentes para hacer decoración. Vale, pero... Ah, vale. Con siltao, vale, sí, dale. Sí, sí. Pues la banda sonora me gusta mucho. Sí, la banda sonora está guay, está muy bien. Está muy bien integrada con el rollo de la peli y tal. Pero no salva el puto desastre. Pues a ver, sí, vete a llorar. A llorar, a llorar, a llorería. Es esta pedazo de puta cueva. Ah, mía, más mineshaft. ¿Te vienes a probar la mineshaft o qué? Pues hay que iluminarla entera, no es... Ya, pero tío, vamos a acabar de picar esto que estoy ya en la capa 20, ¿sabes? Pues ya te queda nada. Por eso, ven, y en tres minutos estamos en capa Vedrock. Y de hecho, podemos hasta quitar Vedrock. Podemos a planarlo la Vedrock de debajo. Se acaba de quemar un murciélago. Se están quemando unos murciélagos que se meten en la lava pero son subnormales. Son Noran escribiendo el argumento de sus películas. Hablamos de cosas. Es que todo esto hay que iluminarlo. Es que hay aquí 25.000 sitios para que spawne peña, tío, me cago en Dios. Ya lo sé, pero ya lo iluminaremos. No, porque la granja no funciona así, no, esto hay que hacerlo ahora. Claro, pero luego del picar los chungos te estoy diciendo antes de hacer la puta araja. no lo vamos a hacer luego, iba a ser un puto desastre. Este pavo es un normal. Nanananananana. Soy Ali, el príncipe Ali, y Aladin te gusta la película. Mira, dos diamantes. Aladin, la de personas. Bueno, ambas. La de personas estaba guay, la verdad. Sí, no me dio, la verdad es que me sorprendió de muy bien. Y Will Smith lo hace increíble, de genio. Es que es un genio. jajajajaja. Mira que me ves y tal, pero la verdad es que lo hace muy bien. El pavo. Ay Dios, que sonido más horrible. ¿No te gusta? Es un velociraptor. Ha sido una cosa horrorosa. Speed raptor, para los que no sepan inglés. En castellano, perdón. ¿Pero qué pasa? Ya de peña. Dios mío, es que me debería hacer streamer de Twitch. Ya te diría de puta madre, la verdad. Sí. ¿Cómo? Que le atravesa el tridente, tío. Me tengo que hacer un puto arco. No sé qué he hecho con mi arco. Lo dejo en algún sitio. El tridente pega basura. Tiene su gracia para lo de las cabezas, pero para usarlo de verdad es un puto desastre. Hay tanto murciélago. Bueno, a lo mejor me voy antes de picar estos chums, chaval. Ah, lo que son es un enderman a otro lado. ¿Dónde está el puto enderman? Te voy a hacer una comparación. ¿Vale? No. Tú sabes que a mí me gusta mucho ver la Fórmula 1. Sí. Vale. Tenet es 100 veces mejor que la carrera que ha habido hoy. No sé mucho de la carrera que ha habido hoy, así que tendré que tomar tu palabra como cierta. ¿Pero cómo? A ver. A ver. ¿Qué invece es mejor que el espectáculo que ha habido hoy, en teoría? Vale, vale. Pero es que no sé qué ha pasado. O sea, que me sudo la polla. No sé. Yo qué sé. Pues hay circuitos y corren. Pues es mejor eso. Es pa' molas. Y bueno, pero... Me parece muy bien, pero no sé qué quieres que te diga al respecto. Nada, solo te hago ver que sepas que lo mejor del fin de semana... Bueno, de hecho, fue el G2 vs. Fnatic. Pero, aparte de eso, lo mejor del fin de semana de entretenimiento ha sido... Cuando me hice un sudoku el otro día. Pero ha sido tenet. ¡Hostia! ¡Se acaba el beacon, loco! Ya, abajo no llega. Seguramente por altura. Altura 17. Bueno, pues me voy a cenar. Pero vente aquí a hacer esta mierda que es un coñazo explorar esta puta basura. Pero no te gusta a ti explorar el Mindshops, gilipollas. Te voy a explorar el 800 ya. Aparte no llevo arco. No sé por qué cojones no tengo el puto arco encima. El arco de Ark. Gran juego el Ark. Ese de cultivar dinosaurios. Felipe, jugamos al Ark. ¿Quieres jugar al Among Us ese? Pues no lo he jugado todavía. A ver. ¿Cómo se llama? Among Us. ¿Cómo se ve este juego? How to always win as an impostor. ¿Pero qué gráficos son estos? Mata la volada, pero normal. No de las tochas. ¿Qué mierda se está, tío? Tío, es grande esta puta país. Estaba debajo de los estados de todo este tiempo. Chicos, ¿cuánto vale el Among Us? El Among Us. Confío en tu chat. ¿Cuatro euros? ¿Qué dices? Tres millones de euros. Muy caro. Me compro ocho. ¿Cómo maneja capital? ¿Cómo se nota, tío? Hay otro diamante. El Ross no viene a pillarlo, Glenn. Por favor. Jugamos al Among Us, Felipe. Yo solo juego a juegos que ha hecho Christopher Nolan, que es mi videojugador favorito. Vaya. 120 pesos uruguayos. Vale, gracias. ¿Y cuántos kilos? ¿Y cuántos kilos? ¿Y cuántos kilos? ¿Otra rabina gigantesca? ¡Ay, por favor! Hay que iluminar toda esta mierda que está abajo de base. Si no, no va a producir nada esta basura. ¿Me quitáis 10 personas? Bueno, no os preocupéis. Ahora vais a PewDiePie. Se llama dispara, muere, tarta. Me acabo de dar cuenta. ¿Eh? ¡Ah! Pero la gente le pronuncia PewDiePie, no PewDiePie. ¿Sabes? ¿Cómo ha llegado esa araña aquí? ¿De dónde cojones o no? ¿Kilos de qué? No sé, me habéis dicho pesos y yo digo, bueno, pero ¿cuántos kilos son esos? No sé. Chat, no hablamos el mismo idioma. Está claro. ¿Qué pasa, tío? Estoy comunicando con tus men's. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? Tío, hay mucha gente aquí. Qué perezo de sitio. Menta la puta maíz a Festa, explorarla, tú. No. Que hay que asegurar el lugar. Ahí, qué perecita. Tú, ¿qué de dónde estás? ¿Qué perezo de aquí? Ah, que estás aquí dentro. Bueno, me voy a ir a por mi cena. Pero, vente a explorar esta mierda. ¿Qué te habéis avisado que iba a jugar un poco? Pero, ahora vengo. De puta madre, nos hacemos una granja de creeps, tal, no sé qué. Y se pira a la mitad. Pero, luego vengo, luego vengo, no tardo. Voy a ingerir como si fuera tu miembro. Acaba de poner el bloque. Dice Jesús. Pensaba que podían poner los bloques, tú. Claro. Pensaba que los cogían y ya ha cogido otro. Te voy a dejar vivir. ¿Otra puta rabín? O es la misma, en otro sitio. Eh, mira, un creeper. Eh, ¿me traes hierro? No. ¿Para qué? ¿Para el beacon? No sé. Solamente tenía un lingote, no tengo más lingotes sueltos. Cago en tu cara. No, hombre, no. Ahí debe de ir. Gente, pilla basura del puto suelo y no va a disponer nunca. Lo cual me lleva a la siguiente afirmación. Hay que iluminar esta zona y matar a todo el puto mundo. No hay una bruja, pero ¿de dónde sale tanta puta rabín? De verdad, qué pereza. De lugar. Hay que iluminar todo esto. No tenemos haste 2. Coño. Pero tú de qué te has hecho daño, bruja asquerosa. Bueno, ahora vengo. Y se pida. Así, tal cual. ¿Tú te crees que este cuerpo va a crecer y va a seguir haciendo así de bello si no le doy el combustible que necesito? Qué carencia más fuerte de puta vergüenza. Es acojonante. Más puta rabín. Qué pereza me está dando esto, eh. ¿En qué momento he decidido hacer esta mierda, tío? O sea, pero ¿cuántas cubas hay aquí debajo? No sabes ni escoger los sitios para construir, de verdad, tío. ¿Qué es este sitio de mierda? Que está todo lleno de puta basura. Porque solo quiero iluminarlo y ya está. Y hacer una granja de creepers. Es que si no, no va a funcionar la granja de creepers. Más cueva. Me quiero pegar un tiro en la boca, eh. Estoy hasta los cojones. ¿Qué es este lugar de mierda? Y si dejo esto sin... Y ya está. Y confiamos en que la granja funcione de forma pasiva, regular. Bueno, ahora venga tú. Hasta ahora. Qué pereza de puta cueva, eh. La hemos hecho en profundidad para hacerla más eficiente. Pero claro, para hacerla más eficiente tiene que estar iluminada la zona. Y todo el puto desierto parece que tiene mineshaft debajo. Qué asco. Ay, mi madre. Me hizo susto. Pero qué es este lugar. Pero basta ya. Eso hay que iluminarlo también. Esos sitios de ahí también hay que iluminarlo. Esa vía no sé si he llegado a verla. Eso hay que iluminarlo también. Toda esta puta mierda hay que iluminarla. Eh, ¿qué pasa? Buenas tardes. Eh, ¿qué pasa? Por favor, ¿puedo saltar? Vale, por aquí he pasado ya. Hay un pavo ahí de alguna forma. Estos son dos. No muy listos, la verdad. Toco, por favor. La gente que habéis visto de los aquí presentes. La gente que habéis visto Tenen. ¿Os ha gustado? No, soy yo que soy gilipollas. Que también puede ser, eh. No, 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 claro. Sí, 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 bastante, sí, me gusta esto, pero sí. Vale, los que os haya gustado. ¿De verdad creéis que merece la pena? O sea, plantearlo de la siguiente forma. Lo que he dicho antes, abrí. La historia que me estás contando, que al final es una historia de espías, ¿qué tal? ¿Merece la pena los diálogos de mierda con la India y tal para explicar las cosas? Además, el desarrollo lento de algunas cosas para contar la historia que me cuenta. ¿Os merece la pena? Porque yo creo que no merece la pena una putísima mierda, pero igual a vosotros sí que os parece que merece la pena. O sea, no puede ser una película de espías sin más y ya está. Sin pasar por los... Por los cambios que tiene que pasar esta mierda para contarte su historia. Dios, este puto lugar. Basta ya de cuevas. ¿Es más mineshaft también? Ay, por favor, basta ya. Hace un montón de dentro de dos días. Único del centro, patín solo. Patín solo es el actorazo, eso está claro. Llevas en el actorazo 25 años, ese caballero. Pero es que eso no es noticia. Roberto, el de los patines, es un gran actor. Pues ya se sabe. Vale. Que puta pereza me dais. Me cago en mi estampa. Buen día, las carreras. Me dejan que vine por atrás, tengo que acordarme. Es que no me quedan, entonces casi no puedo pillar madera ahí. Y coal por ahí. Tío, ¿really? Hasta luego. ¿Más? ¿Qué pasa? Pero cuanto más va a dar si esta broma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los andermans que tienen bloques no de spawnean, ¿no? Debería cargármelo, supongo. ¿Has visto a Oldboy? Sí. Oldboy, por ejemplo, sin tener unas normas locas. Pero sí que... Es una historia de acción, pero diferente con sus twists y tal. Y sí que merece la pena el camino por el que te has atravesado. Pero ahora te he encontrado una historia más normalita, más clásica. Con saltándose las cosas que plantea, pero es que hace que merezca la pena, no sé. Y no es la mejor comparación Oldboy, la verdad. Juegan en liga bastante diferentes. Pero no sé. Lo he dicho, es bastante probable que sea yo que soy un cretino. O sea, no lo descarto para nada. Y una vez más. Si la habéis visto en el cine y la habéis disfrutado... ¡Felicidades! Los que habéis ganado sois vosotros que habéis pagado dinero por algo que os ha sentado bien. Hay gente que escucha mi opinión y dice... ¡Buah, un gilipollas, no sé qué, tronco! Aquí el que ha salido perdiendo soy yo, que he pagado por ver una puta mierda. O sea, si te has pagado por ver algo que te ha gustado... ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedo hacer por ti? Te chupo la polla, es que no entiendo. O sea, ya has ganado. Si ya... Esta discusión ya la has ganado. El único que ha perdido aquí soy yo. He pagado siete pagos para que me insulten. Y tú no. Tú has pagado siete pagos para disfrutar. Bien hecho. No, eso no. ¿Viste your name? Las... Eh... Anime, cosa. No, no he visto. Pero cuánta cura queda. Pero bueno, ¿cuántas cosas hay por iluminar? Esto ya está la polla de este lugar. Quedaba una parte atrás que no la he hecho, eh. Me tengo que acordar. A ver. Es que es gigante esto, tío. Hay una línea invisible ahí abajo. Que le he visto los ojos. Mírala. Ah, no, no. No es invisible. Es que está jugando. No, eso no. ¡Ay, no! Me va a agredir. ¡Ay! Basta ya de cuevas, por favor. Pero bueno. Señor esqueleto. Deja la pobre araña tranquila. Puto desgracia. Iba a full oro el pavo. Vale, esa parte ya la he cubierto, entiendo. Bueno, coño. Tampoco abajo. ¡Qué perecita! ¿Pero qué se celebra aquí? ¿Qué pasa? Debería buscar el puto arco. Porque el cliente da vergüenza. No, si me hagan cojones. Te ilumina, así será por... Tronco, ¿cuánto más para dar de sí esto? Hostia, está la polla. Paso esta prueba. Me confiaré en que estoy suficientemente lejos ya para que no merezca la pena. Eso de arriba hay que iluminarlo también. No sé dónde coño estoy ya de lejos, pero vamos. Es que todo esto está debajo de nuestra base al final. Entonces, si hacemos granjas, todo esto tiene que estar iluminado. Vale, por ahí terminado. Joder. Disculpa. Tengo que empezar a pillar panes porque me voy a quedar sin comida, más que nada. Mira lo de la lavada allí. ¿Cuánto de grande es esto? ¡Me cago en Dios! ¿Qué están los cojones que estoy? Todo esto... Esto es la misma maiza. ¿Cuánto llevo en este sitio, explorándolo? Porque se me está haciendo ligeramente largo, no me voy a engañaros. Debería picarlos estos, ¿no? No los vamos a usar nunca, en realidad. Oye, que se me sabe mal picar un spawner, tío. ¡Ay, no! Oye, te estoy tomando, por favor. Ya, me da igual que hemos espacio, si voy a coger otra mierda. Cuando quiera pillar algo y no lo pueda pillar, lo tiro. Mientras tanto, me da igual tener el espacio lleno de basura. Es que merezco. Pero, ¿hasta dónde va esto, tío? Estas mierdas que estoy pillando, las voy a poner luego en donde el portal. A ver qué tal queda. Nos han mandado el equipo de... Todo esto está iluminado, pero vale. Dos patitos. Vale. Por ahí explorado, por allí no, pero imagino que no va a haber nada más. De verdad. No, 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 no. No, no. ¿Otro puto spawner aquí? Joder. W a 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 diamantes. ¿Cómo? Oja, pero al puto, tío, sacamos. ¿Dónde coño estoy, tío? ¿Dónde cojones estoy? ¿Dónde cojones estoy? No sé dónde coño estoy. Todo esto lleva meses debajo de nuestra base. No me he volado cuenta hasta ahora. Bueno, ¿qué hago? Hemos empezado a vaciar un terreno para hacer granja de... de pólvora. Y ese terreno ha dado lugar a cuenca entera debajo de nuestra base. Nosotros estos son mineshafts y mierdas que hay debajo de la base. ¿Tiene una bruja otra vez? Compañero, me estás jodiendo, tío. Aquí no hay nada. Pero señora... Ay, que me he caído, que soy tonto. ¿Dónde coño estoy? Me quedo otra vez sin antorchas. Me voy a tomar por culo de aquí. O sea, voy a empezar a acabar a cierrir y me voy a alargar. Y voy a dejar sin iluminar la mitad de la cueva. Es un puto desastre de sitio esto. Es que cuando hagamos la granja de... O sea, la esta de pólvora. Como es bajo tierra. Con todo sin iluminar, va a funcionar mal. Va a producir mierda. Que ese es el problema, pero... ¿Qué quieres que le haga, tío? A la pa' arriba. Pero salí a tomar por culo y ya está. Y que me haya alejado mucho. Pero es que hay como cuatro rabines seguidas. Bueno. Pues esto tiene que estar debajo de... Ah, ¿no? ¿A dónde cojones estoy, tío? ¿A dónde he salido? Aquí. Joder. Todo esto estaba unido hasta aquí. ¿Sabes? Qué barbaridad. Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Con esa pólvora igual era un poco necesitada. Vale. ¿Dónde coño estabas? Allí. Fíjate dónde he llegado. Dejó marcado el camino para poder volver luego y tal. Todo eso por debajo está comunicado. Me he metido en la cueva esa. He salido por allí y me he metido aquí. Voy a poner los soles en el portal. Vamos a hacer la prueba. Igual queda como el culo y no se queda permanente. Pero vamos a hacer la prueba. Ya que he pillado estos soles ahora. O sea, que he metido un esqueleto. Estoy flipando. Es Felipe, Felipe, Zeta, giro completo. Mira, pero si es él. El auténtico fan número uno de Tenet. Mi madre me ha dicho que ha visto un tío en YouTube que decía que Tenet era una pedazo de película super increíble. Que no tienes que entenderla. Tienes que sentirla. Y después ponía en la descripción del vídeo en plan. Sus películas favoritas. El caballero oscuro. Dunkerque. Origen e Interestelar. Me ha puesto a mí antes un tío. Como muy indignado. Aparte del que me ha dicho que si respeto el cine que me cae la puta boca o no sé qué. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no le guste, ok. Pero que lo diga de esa manera, no sé. Me meto en su perfil. Todo lo que haga Christopher Nolan es una obra de arte. Diría que a la altura de Interestelar. Y no, no es la típica película de tiros. Hashtag Interestelar. Y una captura de Tenet. Igual es porque yo no soy un filoso renombrado. Pero creo que tus padres son hermanos. Puede ser. Vuelo un poco a Biaset. Todo lo que haga Christopher Nolan es una obra de arte. A ver. No sé, tío. Es Felipe. ¿Qué pasa? No, que está bien. ¿Cuánto es la gente que más sub lleva? Aparte de Oriol. ¿Cuánto lleva? ¿Cuándo es la siguiente letra que tengo que poner? Porque no debe faltar mucho ya. O sea, estos últimos meses se me han hecho a mí muy largos a base de jugar como un putísimo enfermo. Que también puede ser. Oye, que no spawnee a nadie aquí. No spawnee a gente en la granja de oro, pero bueno. ¿Hay mucha peña o qué? Me gusta tu chat cantando mi canción. Ah, bueno, esta farza igual está en el deber esto. ¿Qué te pasa a la muñeca? Que me duele de implantar endivitis. De jugar como un putísimo enfermo. Es una comedia, pero en verdad. En plan. Estoy haciendo muchísimo dios. Estoy jugando muchísimo Minecraft. Y me duele la muñeca. Entonces, tampoco hay que ser un genio para... La paja me la hago con la mano derecha. Si vais a hacer la comedia. Y la que me duele en la izquierda. Me he adelantado a dos de vuestros comentarios. Franco, ¿por qué no? O sea, caed. Gorrinos. Pero sube, tío. Que no hay ni Cristo aquí. No hay ni Cresto. No has picado ni el chum, tío. Yo es que de verdad. Que estaba iluminando. Pero que ha aparecido a tomar por el culísimo. He dejado de iluminar porque me he gastado como 5 stacks de antorchas. Y me he salido ya que estaba hasta la polla. Me he dejado zonas sin iluminar. Vente conmigo a iluminar ahora que te vaya a falta. Vale. Hazte 15 putos stacks de antorchas, tío. No lo tengo. Hazte. Estoy comiendo un helado. ¿Cuál es tu helado favorito, Felipe? ¿El qué? ¿Cuál es tu helado favorito? No sé. Ah. Masibon está guay. Pero no sé. Tampoco es que tenga un helado favorito. No soy muy de tomar helos. Masibon. Sí, masibon está guay. Bueno, mía, mía. Me voy a reparar esto, tío. Este poquito que ha debido... Los míos son los de fresa con chocolate. Ay, los de chocolate con... Blanc blanco por fuera y con fresa por dentro. Sí, sí, pues he bajado sin el item que quería reparar. Vente al portal que tengo los hores que he pillado de cosas. Vamos a ponerlos para decorar. Vale. Vale, vale, vale. Tengo... ¿En Megataigas? No, en... ¿Salen Megataigas las esmeraldas? No sé a dónde cojones salen. Tío, por aquí tiene que estar mi puto arco. En algún sitio. Donde toda esta mierda. Eh, mi arco. O sea, que voy a hacer las cosas como un puto desgracia. Vamos a poner... He traído... 13 de oro y 13 de lapis lazuli. Y... 4 de redstone y 4 de diamante. Es lo que pillaré esta noche. Vale. Es que estoy comiendo mi lado favorito. Perdona. Me ha quedado guay, en verdad. ¿Has traído tomasones o solamente los que tengo ya? Tengo, tengo. Los tengo en el ender chest. ¡Ah! ¿Queda bien o es overkill? En la pila azul y me parece que se ve demasiado. ¿Queda bien o es overkill? Respecto a cómo estaba antes. Pregunta seria. ¿En stream heals? Ah, vale. Puede ser que se ve. Si la música del juego es la polla, es que no... Ya, yo creo que es demasiado. Pero igual, el es demasiado es... Quitarlo todo. Y dejarlo como estaba solo con hierro. O el es demasiado es... Ha puesto mucho material. ¿El qué? Ha puesto mucho ore. Claro, pero eso. ¿Puedo bajar todos o puedo dejar solamente el hierro? El diamante creo que me ha gustado cuando lo he puesto. El diamante queda bien. El rojo también. El lápiz creo que se ve demasiado. Bueno, ¿el lápiz hay detrás? El lápiz detrás de las columnas queda guay. El problema es que no hay muchos sitios que sean detrás de las columnas. Pero lo voy a poner solamente detrás de las columnas. Donde conseguiré que se puede. En plan, ahí. Pum. O sea, si se ve poquito. El otro aquí. Vaya. ¿Qué haces tú, puto animal? Casco de peña. Todo lo todo violentándose. Vale. ¿Y pongo algún redstone? Uno ahí. Lo de más piedra. Hay un parche aquí grande que está pidiendo. Tengo... Puse de carbón que me lo puso un tío. En Twitter. En plan, para hacer transición de la vez roca tal. Pero no me gustó. Se veía bien en Twitter. Pero no me gustó cuando lo pruebe aquí. Poner carbón. Pongo aquí uno de redstone. ¿Cómo queda? No tengo más horas, tío. Creo que el redstone y el lápiz es para ponerlo muy, muy delimitado. Muy poquito, eh. Cuántos horas... Es el único horario que tengo. Pues yo creo que es para ponerlo muy... En plan, en los sitios en los que no se ve el bloque entero. Sí. Ahí. Royo así. Y aquí uno de lápiz. Mejor o peor que antes. Es que me gustaba solamente con oro, o sea, con hierro, la verdad. Pero creo que queda guay. Además, siguen siendo más o menos dentro del patrón de colores. El oro creo que si lo pongo va a quedar feo. Y aquí? Ah, esos son walls. Porque esto sigue siendo... Esto es el diamante. Esto es el lápiz. El hierro y la redstone son un poco el granito. El oro igual es el que más desentona. Podemos probar de todas formas. Si pongo aquí oro. Y aquí, mira. Al lado de la otra lado del portal. Increíble, maravilloso. Qué colorido. Igual es un poco excesivo ya esto. Lo he puesto aquí dentro. La cosa es que si eso se ven desde arriba. Que no sé si eso se ven desde arriba. Me he pasado por el portal. Se ve desde arriba ese. Ya me estás jodiendo mi hegemonía de cosas de colores. Pero bueno. Pero si nadie va a pasar por ahí atrás, tío. No tenga. Eso es el camino para bajar al overworld. No, pero no te digo ahí. Sino que desde arriba. Mira, a ver. Desde arriba. Todo lo que se ve desde arriba. Que ese tal. He puesto cristal negro y debajo cobel. Cuando tiene que haber algo. Y ahora hay un punto ahí que es cristal negro y debajo el lápiz. Tío, pero es que es estando aquí, tío. Que igualmente esto lo tapas con otra cosa. Yo sé que está ahí. Y me está jodiendo la perfecta composición que he hecho. El oro no me termina de gustar, ¿eh? ¿Cómo se ve? El oro me parece que no. O sea, los demás tienen... Mira, tío. El oro me parece que destaca demasiado. Ya está. Ya te lo he arreglado. ¿El qué? Eso casi se te molestaba. ¿Qué has puesto? ¿Cobel encima? Claro. Pero... Pero es un puto desgraciado. La cobelada está vista y tiene que tener cristal. Créete. ¿Te has cargado el cristal? ¿Te ha puesto el cristal? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pues tío, cobel y cristal. Para que te sientas como en casa. Déjalo si esto. Si es que me viene aquí a destruir mi arte. ¿El oro yo creo que lo voy a quitar? El oro pega una puta mierda. ¿Tienes más ores de diamante? No. Si de diamante no he cogido ninguno. Tenía que haber en algún sitio. Bueno, ya traeré más. Yo lo que haría esto... Mi idea al menos inicial era bajar esto, tío. O usar mucho bloque de oro para esto también. Para que se dieran cuenta de lo que tenemos aquí. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? En plan, usar bastante bloque de oro para esta estructura. Es que los bloques de oro, la movida es que son spawneables. Lo he intentado hacer todo con slabs y tal. ¿Ah, son spawneables? Claro, sí. Son bloques enteros. Si no, habría que ponerle botones o tal, que es lo que he puesto aquí arriba en esto, que es un poco feo. Claro, sí, sí. Evitar la medida de lo posible que haya zonas spawneables. Son todos slabs. Y aquí debajo hay un Asylanter, por ejemplo, pero que está debajo de una trapdoor de hierro para que no sea spawneable. De todas formas. No. Igual lo que pasa ahora es que tiene demasiados soles en general, que es la movida. No, si igualas todas las caras, lo que pasa es que esta no tiene ninguno. A mí me gusta, tío. No sé. Más colorido. No, es que si no parece muy triste, tío. Es que el diamante, no sé, me gusta. Porque me parece, o sea, el diamante, ¿sabes? Es como flexear el basto. Pero... Uff. Y el oro es un poco una puta mierda. Eso, de ponerlo en la redstone y el lápiz en los sitios donde se ve poco. Es decir, detrás de las esquinas y en los niveles inferiores. Queda guay. Es verdad, yo me tengo que ir ahora. ¿Tienes oro de redstone? Eh, no. No, no. Pues se va a quedar así por ahora. Y si en un futuro se decide cambiar o no, pues ya veremos. Pero, pues podemos hacer con el oro, quizá el portal, algo de alrededor. Es que no sé. Quizá es lo que tú dices por los materiales, pero... Nada, claro. Yo lo hice así porque es de lo que va a estar construido el ícilo. Entonces, es por mantener la misma estética. Si le queremos poner más color, podemos meterle banners y cosas así. Bueno, o simplemente en el túnel del nether rellenarlo de oro. Según llegas. ¿Qué es un netherite? ¿Ancien Debris? No pega nada. No nos sobra tampoco. O sea, es que... No somos farpas, ¿sabes? Ya, tampoco es que tengamos demasiado. Yo tengo lo que me ha regalado el jugador maldito. Pero que es un bloque feo de cojones. Vamos a iluminar esa mierda, tú. Me voy a ir ahora. No me acordaba de que te digo una cosa. En serio. Vale, ¿vamos a hacer la granja de esto? ¿O la vas a dejar a medias? Pues hoy ya no. Pero es que ¿por qué me junto con esta? Pero mañana me pongo cuando acabo de trabajar. No, ya la voy a hacer yo ahora entera. No. Que sí, coño. Yo me he puesto para hacerla. Yo no voy a hacerla. Bueno, tío. Pues no sé. Ponte a leer. No, porque ya me he puesto en directo. Ya me he puesto en directo. ¿Cuánto estás? Llevas una hora y pico en directo. Ya es bastante. Pero no he hecho nada, tronco. He iluminado un par de rabines de mierda, asquerosas. Porque hay aquí huecos. Ya. He bajado el beacon al menos, pero... Los huecos esos, pues, de picar, tío. Que se te escapan los huecos en la pared, tío. Si no puedes hacer un sudoku, tío. Ya está. Pero es que ya he comitéado esto. Ya no es tanto para que me sepa mal hacer directo de nada. Sino porque... He comitéado. Mi cerebro estoy haciendo esto ya. Ya. Bajamos a verlo, que aunque sea. Es que no me va a dar tiempo. Pero es temen, tío. Es que es una cosa. Tengo lore, tío. Con unos amigos ahora. Era a las nueve menos cuarto. Ah, era diez menos cuarto. Es que se va a llenar de putos bichos todas estas esquinas de mierda. Como dio este juego a veces. El otro día leí ya la primera... Bueno, la primera... Con el primer personaje que en verdad estuvo en Urizuruya. Uriziru. Y me fue súper fácil imaginarme la ciudad. Porque como ya lo habíamos hecho... Lo tienes ya aquí delante. Literal. Te voy a pillar más piedras. ¿Tienes piedra limpia, hermano? Sí. Te llamo, tienes un par de stacks. Ahí estamos. Esa es, esa es. Aquí tengo más. Cógella. Luego cógeme a mí. Toma. ¿Is this chio material? Tan, tan. Te... Soy feliz, Felipe Z. Giro completo. Soy tenaz, fuerte y audaz. Claro que sí. No tengo especial interés de probar el Among Us, sinceramente. O sea, si en algún momento nos ponemos a jugar y tal, pues sí. Pero no es un tipo de juego que me llame a mí especialmente. Que atiendo que para directo debe ser una cosa de la polle. Debe estar muy guay de ver. Pero... No sé. A mí no me llama una putísima mierda ese tipo de juego. Vale, tío. Ok, boom. No, en plan, si quieres jugarlo, no sé qué. Va a estarlo con él, pero... No me llama mucho. A ver, obviamente es para jugar con gente. Claro. He iluminado aquí una cueva de aquí ya, Felipe. Ya he iluminado. He iluminado. He iluminado, eh. Como ilumina, tío. He iluminado. Ahí no aparece nada. Está iluminado, eh. IluTV. Ilusión. Brian Dragon. No me acordaba de ese cuando lo jugaste. Tampoco, tío. Cuando lo he jodado. Ahí. Hoy estás jugando al COTI y me lo he pasado bien, tío. ¿Qué me pasa? Ya he visto el clip ese. Sí, sí. Cuadfit, tu 5 en 1. Same life. Mira eso. Ahí. Tu fin con screen. Pero con metallita y no sé qué, bro. ¿De qué vas? Ya. Eso sí. Tú has sido, tío. A mí se me ha caído un hilo cuando lo he pensado. Lo he visto y he dicho, uff. Te vas a rir. Es que cuando... Quiero jugar... En plan... Con ratón y teclado. Que me apetece jugar con ratón y teclado. Juego con la mano mal porque el sniper tiene como esa parte de nostalgia. Que prefiero jugarlo con mando. Y en plan, jugar el Battle Royale o jugar Ground War, que es tipo Battlefield. Prefiero jugar con teclado de ratón. Pero si quiero hacer quick, voy con el mando, tío. No sé. A ver, en verdad tengo mejor aim con el mando, pero... Si no, si lo entiendo. Si yo... Parte de lo que no juego a shooters es por eso, porque... No sé. Lo tengo asociado a unas cosas que no están y entonces... Me cuesta un montonazo... Bueno, pero ahora ya va bien día. Todos los juegos ya... Todos los shooters ya van romando bien. A ver, voy a coger mi shulker blanca. Entonces, son zonas que van a spawnear bichos ahí. Y nos van a joder. ¿Dónde hay? ¿Tienes mi streaming abierto? Ya estoy viendo, sí. ¿Ves? Eso. Esto. Eso. Eso. Todo eso son sitios spawneables. Entonces, la granja no va a funcionar porque se va a llenar de mierda esos sitios. Pero tiene que iluminar toda esta basura. Pero bueno... Bueno, pues se iluminará. No pasa nada. Es que no me quedan... Si yo he gastado 5 stacks y me he ido ya hasta los cojones de la mierda de la hueva esa. A ver, lo que spawnear aquí también depende de dónde estemos nosotros, pero... Ya, pero como la granja está hecha hacia abajo, es imposible cargar la granja sin cargar toda esa basura de alrededor. Correcto. El grinder se hace en el cielo para cargar esto. Pero esta mierda, como está dentro de lo de la puerta jurada y tal, pues... Habría que iluminar todo lo de la alrededor, que es un desastre. Dejura de puerto. Porque no he esperado que hubiera tantísima cueva por aquí debajo. O sea, que esta era una mineshaft que no he llegado... No la he terminado todavía, la mineshaft en la que estaba. Esta es gigantesca. Era como 5 juntas. O sea, no sé. Bueno, Felipe, me voy a volver a sentar. Joder, ha sido acojonante. Sí, la verdad es que... Te he hecho jugar para hacer muchas cosas. No tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo en los cubos y te estás aquí 10 minutos, pedazo de puto desgraciado, valiente la gracia. Tengo que reconocerlo. ¡Ostias! No sé, voy a bajar esto y ya está. Voy a hacer solamente el boquete y ya está, pero la idea es hacer aquí granja de pólvora. Que es... Lo he explicado antes ya, pero no. Funciona igual que el grinder, pero en vez de hacer corrientes de agua. O sea, el grinder lo que hace es que empujas a la gente hacia la caída donde se mueren, con un reloj que activa dispensas y es una corriente de agua que baja hacia abajo, evidentemente. No baja hacia arriba. En vez de eso, la granja de solamente pólvora, lo que tienes es como plataformas parecidas, en la que solamente pones para unear creepers, y tienes gatos en el centro y los creepers asustan de los gatos y se tiran del vacío. Y ya está. ¿Qué es lo que hay que hacerle entonces? No hay que hacerle con ese lado, hay que hacerle con bloques enteros, para que lo piense. También... Ah, bueno, me puso las trapdoors, imagino que las puso por debajo de las slabs y ya está. Mmm... imos... No hay que hacerle... Ohal... ¡Muj! ¡Muj! Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias. Es que no puedo dejar de pensar en la puta película. ¡Qué pedazo de mierda! Pues entonces que me da pena. Es que es como una oportunidad buena de hacer algo interesante que se va... Tampoco se queda en nada. Una cosa que he planteado al principio del streaming... Que lo he preguntado al principio, pero habrá mucha gente que no está visto todavía. Los que hayáis visto la película. Los que no, si queréis muteadme un par de minutos, pero voy a plantear una cosa que puede ser... Es spoiler. Eh... Lo que he visto la película. La presentación del protagonista... ¿Qué película tened? La presentación del protagonista. Es que esto lo he contado antes, pero... Igual hay gente que no estaba, entonces por tener vuestra opinión. Porque a mí me ha sorprendido un montonazo la contradicción de lo innecesario de presentarlo así. Si es lo que me vas a contar luego. Los primeros cinco minutos de película... Es lo de... Tengo una puta zanahoria, soy retrasado. Es lo de... Vale, eso, lo que cojones sea la ópera. Y en los primeros cinco minutos de película o así... Hay dos... Eh... Hay dos decisiones que toma el protagonista muy tochas. Que una de ellas es lo de las bombas. Que básicamente arriesga su vida para salvar a Peña. Que está ahí... En plan, como que se sacrifica tal. Sale bien, pero... Se queda, o sea... Podría haber palmado el pavo. Sacrifica saco para salvar a la gente que está ahí. Y la otra decisión es... Cuando le pillan después... Eh... Pues por defender los secretos de su país o lo que sea. Que hayas en la puta boca. Y que le partan la cabeza. Entonces, lo que te está diciendo con eso es que es un pavo. Que tiene claras las... O sea, tiene un sistema de... De valores y de prioridades muy claro. Y entonces, sabe lo... Hay cosas por las que merece la pena luchar. Y da igual el puto precio. En plan, si hay que pagarlo, se paga. Punto final. No, pero es que no sé qué. Pues me puto mato y ya está, ¿sabes? Hay que salvar a esta gente. Me puto mato y ya está. Y no tiene ningún problema para sacrificarse por un bien mayor. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Esa es la presentación que te da en los primeros cinco minutos. Cinco minutos de película. Vale. Después de esa presentación... Todas y cada una... Pero no te digo una. Todas. Y cada una de las decisiones que toma el protagonista. Todas y cada una de ellas. No te digo una o dos. Todas. Son en base a salvar a una mujer que no conoce. Y la cosa es que lo que está en la balanza es salvar a esta pava que no sé quién coño es. O salvar a la humanidad. Y decide salvar a una pava que no conoce. ¿No os parece raro? Porque a mí me ha parecido una cosa que... O sea, yo lo estaba viendo y estaba pensando... Pero este tío es retrasal mental. ¿Pero para qué me lo presentas de esta manera? Si a lo largo de la película nunca más va a hacer lo mismo. Nunca más. Pero no ya lo mismo, sino que está haciendo diametralmente lo opuesto. ¿Sabes? Yo no... O sea, igual es que yo soy un puto cretino. Pero yo lo estaba viendo y estaba pensando... Pero este tío se está riendo de mí. O sea, esto es normal. Voy a ver estos diamantes. Para que los quiera. Yo me pregunto si de los que habéis visto la película... ¿Os ha parecido lo mismo eso? Porque a mí me está dejando loquísimo. O sea, es que me parece una cosa... No me presentes al protagonista... No hagas esa introducción. No me presentes de esa manera si luego va a ser lo opuesto, tío. No hay ninguna necesidad de presentarlo así. O sea, no hagas esas dos decisiones al principio... Si luego la historia va a ir por ese camino. Porque no tiene ningún sentido. ¿Sabes? Es como... Hay aquí dos puntos en los que hay cosas en juego. La gente aquí que está sobando... Además, que es que ni se van a enterar... Esa gente puede morir. ¡Guau! Venga, va, me sacrifico. Ahora aquí la información de la inteligencia de tu país. ¡Joder! ¡Uf! Fíjate, la que se puede liar. Va, venga, me sacrifico. Pero además, literal. Me tomo una puta píldora de cianuro. Va, venga, ánimo. Lo hiciste bien. Vale. Ahora te voy a contar de qué va esto, de verdad. Está en riesgo la humanidad. Ya, pero es que esa pava, tío. ¡Uf! ¿Sabes? ¿Pero estamos tontos? O sea, no sé. Yo igual es que soy gilipollas. Pero yo no estaba viendo esta perspectiva. Es que está riendo de mí, tío. No sé. O sea, no entiendo. Es que no es normal. Pero bueno, yo qué sé. Que sí, que es un peliculón. Que no la nace arte. Es que es cero coherente. Es que no puedo. ¡Aaah! Cero diamantes en todo esto, ¿eh? ¡Ay! No puedes contar. No está, pero ya no tiene nada con el resto. Imagina que es la humanidad abrí. Yo imagino que es la humanidad abrí y le dan por culo a la humanidad. Pero también te digo, me pones en un... En una ópera en la que la gente está sobando y hay una bomba. Y yo cojo, abro la puerta y me largo de ahí. ¿Qué coño? O sea, que no me... Quiero decir, sé coherente. Si la segunda decisión que tomas es esa, que la primera sea la misma. No sé. ¿Sabes? Es que no tiene más. O sea, no sé. Es que no deje. Cuanta más vuelta le doy, más tontería me parece. Más innecesario toda la presentación esa del principio. No me lo... O sea, no me cuentes esto. Si lo que me estás contando luego va por otro camino, no me lo cuentes, tío. No me lo cuentes, porque estás contando una historia que no tiene sentido. Pero bueno. A ver. Cuando lo del coche y tal, necesita ni hostias. Necesita... O sea, no necesita para sacar ninguna información cuando lo del coche. Lo necesita para que la historia se desarrolle después. Pero eso el personaje no lo sabe. Eso el personaje no lo sabe. En el momento en el que hacen el intercambio en el coche y demás, el personaje no sabe lo que va a pasar después. No lo sabe. No lo sabe. Y le está dando a un pavo un arma de no sé qué y tal. Es que no me cuentes películas. Que no tiene ningún puto sentido. O sea, no. Que no me vale. Es que no... Es que no tienen... No hay por dónde cogerlo. Pero bueno. ¿Cuánto estoy? Seis. Vale, estamos ya casi. Pero déjame un plano en bedrock y... Y ya estaría yo creo. Lo que hay que decidir... Vale, mucho más esta bedrock, ¿no? Vale, así aquí. No, de hecho este es el nivel ya. Es como es la forma de matarlos y demás. Y el tamaño de las estructuras y todo eso. Que no tengo nada claro, la verdad. Tengo cinco de diamantes más, poco. No voy a ponerlos. Las estructuras de lo de los... De los creepers no sé del todo bien cómo va a ser. Pero bueno. Sí, no. Ya se acabó el spoiler. No voy a hablar más de la película. Ya podéis... Podéis volver a escuchar. Los que no estuvieran ahí y tal. Me molesta colocación en realidad. Bastante cómodo. Lo de poder ponerlo arriba y que se baja automáticamente. Ahí no, ahí no. ¿Vas a bajar listo o cómo? A ver, le cráter. Amigos. Estoy orgullosísimo del puto portal. No hay caso de decirlo, me encanta. Los ores... El oro es una puta mierda. No. Ah, fuck. A ver. Estoy poniendo algo de diamante. Ahí. Y... Ahí. Y uno ahí. Más o menos un poquito. Vale, bien. Aquí está todo el mundo Restón Estos son peces solamente quedan bien si están así, si están bastante tapados Igual ni eso tampoco Si no, el oro queda como la mierda, si no lo queda más o menos bien El diamante es un poco tal, pero bueno, es que también entra en los colores de lo demás, así que está guay Bueno, este es el carácter en este lado O sea, el portal se ha quedado así, por ahora Se puede actualizar, se puede cambiar cosas, pero que la idea es Materiales de lo que se construyó Auricirus, de lo que está hecho el portal Y lo demás, pues yo que sé, le puse el camino ese porque antes era demasiado blanco Era un blanco plano todo lo de abajo Pero está guay, a mi me gusta Es que de esmeralda no tenemos nada De orres, es la cosa Se podía poner esmeralda Pero tampoco cae, o sea Ahora mismo los colores que hay en lo que es la construcción en sí Rollo, el agua este El lápiz Las antochas, el diamante El hierro y el Y la restón, el granito ¿Sabes? Como que está todo dentro De la paleta de colores El oro quedaba tofeo, creo, porque no había nada con lo que casara Tú vienes así alrededor y como que todo tiene, ¿sabes? Hay una uniformidad, hay una... Hay un sentido en los colores No hay nada que choque demasiado La esmeralda igual queda raro, por ejemplo No lo sé A ver si puedo reparar Que antes he ido ni me había dado la granja Las botas de armón son de hierro No son de oro Aquí cae peña, tío Que si está farfa en el dedo Imagino que tendría todo cargado de gente ya Y aquí no va a salir ni Cristo Quiero reparar esta puta mierda Que están las últimas Por favor Per favore Ay, mi Dios, tío Ni Peter Ni putísimo Pedro ¿Qué pasa? Me dijo Siri que se lo enseñara un día Cuando coincidamos se lo enseñaré Pero que venga aquí quien quiera Si es nuestro puto portal Sabes que entra aquí en esas de los cojones Tío, quiero reparar No hay nada Nada, me voy a pirar y ya está Amigos Ha sido un placer este breve directo Lo he dicho Mañana probablemente haga la granja de pólvora Igual hago también otra cosa No sé Que estoy hasta la polla a jugar Minecraft Pero es que luego me pongo Enfido el ordenador Y me apetece meterme aquí a jugar La de pólvora Tengo bastante claro como es Me gustaría hacerla sin mirar ningún tuto La verdad Me gustaría hacerla entera pelo Creo que debería ser capaz de hacerla Igual la lío O sea, no sé No es tan complicada El diseño lo entiendo perfectamente La movida es que igual Hay que hacerlo más pequeño De lo que yo creo Las plataformas Igual hay que hacerlo más pequeño De lo que yo creo Y la forma de matar los creepers Bueno, se puede hacer fácil en realidad El lugar al que vaya No sé Se puede hacer fácil Creo que lo puedo hacer todo bien La verdad Ah, bueno Mañana es el Twitch Rivals Es verdad Igual sí que lo veo Bueno, ya veremos Ya veremos qué pasa Igual mañana veo el Twitch Rivals Y luego me pongo a hacer esto Igual me voy a la mierda No lo sé Preparadme el puto pico Que están las últimas, tío Que esto es un puto desastre ¿Por qué no lo hacéis más? Me voy Amigos Que esto no carga Ni hay gente Ni hostias Nada, ni hay gente Ni hostias Estoy cansado He estado todo el día Con el Gustavo haciendo mierda Luego he visto esta puto basura Y tengo el cerebro hecho papilla Porque es que Creo que no tengo suficiente IQ Para disfrutar del increíble cine Barra obra de arte Que produce Cherestopper Nolan Así que me voy a ir a descansar Me voy a ir a leer un rato Que quiero terminar Porque aparte Ahora mismo estoy en un terreno complicado Sé que os habéis terminado En lo de esto de Alex Rejuramentada Yo no me lo he terminado El cráter tiene las espadas Y no sé qué Me vais a reventar A putos spoilers Así que prefiero retirarme A una cueva Bueno, me faltan 20 horas de libro Algo así Con lo que No me lo voy a terminar De hoy a mañana Pero bueno Que me apetece leer Adiós Buenas tardes Gracias por las suscripciones Amigos Soy buena gente Hasta luego